Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Exhiben a Gabriel Soto por coquetear con periodista en pleno programa. Gabriel Soto es uno de los famosos que está viviendo uno de sus mejores momentos. Su telenovela Soltero con hijas está triunfando a lo grande dentro de Televisa. Ahora, el intérprete se encuentra en medio de la polémica por la difusión de un video en el que presuntamente le coquetea a una presentadora de televisión en Perú. El año pasado, Gabriel Soto anunció su separación de Geraldine Bazán, con quien procreó dos hijas. Al poco tiempo, el actor anunció el inicio de su noviazgo con Irina Baeva. El escándalo se apoderó de las portadas de los medios de comunicación y la más afectada fue la actriz rusa, a quien acusaron de romper el matrimonio entre los actores. Gabriel Soto es un galán y por eso su nombre siempre está vinculado a diferentes personas del medio de los espectáculos. Hace poco se rumoró que Irina Baeva estaba celosa de Vanessa Guzmán, pero la versión fue desmentida por todos los involucrados. Más tarde se comentó que la rusa estaba inconforme por las llamadas que realizaba Geraldine Bazán a su ex esposo. Gabriel Soto es uno de los actores más activos de la farándula en México. Por eso, además de grabar una telenovela con Juan Osorio, trabaja en obras de teatro. Una cuenta de Instagram difundió un polémico video en el que presuntamente el actor mexicano coquetea con una presentadora peruana. Gabriel Soto es parte del elenco de la obra de teatro Cleopatra metió la pata. El elenco se encuentra en una gira internacional por Perú. El actor se presentó en un programa de televisión para realizar la promoción de la obra en el país sudamericano. El intérprete fue entrevistado por Karen Schwarz del programa Mujeres al Mando. No obstante, en redes circuló un video en el que se ve como Gabriel Soto le toca la pierna a Karen durante la entrevista. El video generó mucha polémica, pues el mexicano tiene fama de coquetear con varias mujeres. Al respecto, la periodista explicó que se trata de un gesto de amabilidad, pero que no pasó nada más. Además, Karen opinó sobre las imágenes donde está entrevistando a Soto y se dijo tranquila ante cualquier escándalo, pues no considera que el mexicano estuviera haciendo algo malo con ella. Yo ya dije los amigos de mis amigos son mis amigos. Yo ni cuenta me había dado hasta que mi productor, José Carlos Tapia, me manda esta imagen a mi teléfono y me dice ¿Qué es eso? Le digo, no sé la emoción del momento, no pasó nada, dijo la guapa mujer. Cabe recordar que mucho se ha dicho sobre la relación de Irina con Gabriel Soto, pues se dice que la rusa es muy celosa con el famoso y no le gusta verlo con nadie. Incluso se dijo que tuvo una pelea con la actriz Vanessa Guzmán por un ataque de celos, pero ambas lo negaron tiempo después en una entrevista. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Gabriel Soto estaba coqueteando con la entrevistadora peruana? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!